Entrada magistral Hey, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy vamos a jugar a Fortnite en una televisión curva Chavales, en este vídeo quiero que lleguemos a 10.000 likes Y que todo el mundo que me está viendo se suscriba ahora mismito al canal Si, como estáis viendo en el título chavales Hoy, el día de hoy, vamos a jugar a Fortnite en una televisión curva Gracias a los chicos de MSI Que gracias a ellos llevo todo el verano subiendo vídeos Gracias a los periféricos que me han dejado Así que gente, este es un vídeo promocionado por ellos Desde aquí, darle las gracias de corazón Y os voy a enseñar todo lo que me han enviado Chicos, para enseñaros bien bien todo lo que me han enviado Creo que nos vamos a teletransportar Vamos a recorrer ahora mismo 100 kilómetros a mi otro setup Para que veáis todo lo que me han enviado, así que... Bueno gente, este es un vídeo muy diferente para el canal Chicos, como estáis viendo, no estamos en Barcelona Estamos en un nuevo setup Y chavales, hoy os vengo a anunciar una colaboración Sinceramente, es brutal Y chavales, desde aquí le vamos a dar las gracias a MSI Que nos ha prestado todo esto, todo lo que estáis viendo Es el setup, gracias a ello estáis teniendo vídeos durante todo el agosto Así que chavales, ahora os vamos a explicar todo lo que nos han enviado Y de verdad que estoy súper, súper agradecido Bueno gente, en primer lugar nos han enviado estos dos pedazos de monitores Tendréis todos los links en la descripción para que podáis echarle un vistazo a todo lo que me han enviado Gente, también tenemos una torre, un teclado, un ratón, unos cascos Ahora fijaré las características de todo lo que me han enviado Habréis visto unos planos al principio espectaculares de las pantallas Ya que son curvas y están guapísimas O sea, sinceramente desde aquí darle la gracia a todos los compañeros de MSI Que han podido enviarme todo esto para que yo pudiera subir vídeos este agosto Chicos, habéis tenido un montonazo de vídeos este agosto gracias a todo lo que me han enviado Gente, en primer lugar nos han enviado este pedazo de ordenador que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Vale chicos, como estáis viendo a continuación es un PC de sobremesa Infinity X de MSI chavales Que tiene un procesador 1i7 de 9700 y tiene de gráfica una RTX 2070, vale También utiliza refrigeración Silent Storm y realmente el PC es una maldita pasada Una bestialidad y va de lujo, va de lujo Tenemos estos dos monitores gente, tenemos un monitor de 34, un monitor de 24 y pico Este monitor creo que todavía no ha salido a la venta al mercado, la verdad es que está súper guapo Y chicos, la verdad es que va súper genial para abrir aquí un montón de pestañas Y ahora vais a flipar de cómo se ve el Fortnite en este monitor curvo Es una completa locura, es como que cambia la resolución totalmente y está muy chulo Gente, la verdad es que los monitores tienen unos marcos súper finos La verdad es que van genial para cuando tienes dos monitores o eres streamer También tienen una especie de bisagra arriba para poner la webcam Y va la verdad que muy bien Y el monitor curvo sale a la venta a finales del mes de septiembre Espectacular, 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 espectacular Bueno pues vamos un poquito ya con los periféricos Uff, casi se me cae Gente, nos han enviado este pedazo de ratón que lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y bueno gente, como podéis ver, podéis escoger los colores del ratón Mediante el programa Gaming Center del ordenador Y la verdad es que está brutal y las LEDs del ratón están muy muy chulas Y la verdad es que, pues de nuevo, darle las gracias a MSI, brutal, aquí lo tenéis Nos han enviado este pedazo de teclado que habréis visto en la intro del vídeo Chavales, este pedazo de teclado es mecánico, gente, tiene un montonazo de estilos de luces LED Va genial Que más chicos, nos han enviado esta pedazo de alfombrilla que ocupa toda la mesa Esta pedazo de alfombrilla va muy bien para el ratón Y la verdad, la gente que está acostumbrada a utilizar alfombrilla seguro que le va muy bien Y por último chavales, nos han enviado estos pedazos de cascos La verdad, se escuchan súper bien, tienen micrófono incorporado Se escuchan súper bien chicos, tienen micrófono incorporado Los estoy usando tanto para grabar como para editar y revisar los vídeos Van muy muy bien, estoy jugando también a Fortnite con ellos Y nada chavales, sinceramente, muy guapo todo Darle las gracias a MSI Y bueno, podríamos echarnos una pantillita en este pedazo de setup Para que lo vierais un poquito coquetamente Por cierto, estoy sin grazas, seguro me estáis viendo súper raro Pero bueno, yo tenía que traerle a mis suscriptores Este pedazo de setup se lo tenía que traer a mis suscriptores Así que espero que dejéis un pedazo de like Que todo el mundo se suscriba Y ya sabéis, código creative en la tienda de Fortnite Súper importante Por cierto, dentro blanco y negro, el micro no es el micro bueno Estoy usando el micro de la cámara Pero no podía grabar con el micro ese que está bien Lo siento chavales, espero que se me entienda todo perfecto Ojito chavales, mirad como se ve el Fortnite en la tele esta Flipas Mirad que grande y se ve Por cierto, código creative en la tienda, importante Chavales, mirad esto Mirad esta maravilla El día de hoy vamos a jugar a Fortnite Vamos a jugar a Fortnite con esta televisión Mirad, mirad Ven, ven, ven Mirad esto O sea, mirad esto, mirad esto chavales O sea, lo curvo que es esto Si, perdonad con los pelos, me voy a ir a la playa, F Mirad chavales Tenemos aquí el mando Aquí lo tenemos Vamos a jugar No puedo cortar con tabla El cable Cuanta vuelta es, tío Pillamos aquí el cable Lo enchufamos Abrimos el Fortnite No sé qué plano va a poner algo Ni sé cómo vamos a grabar esto Pero vamos a jugar a Fortnite en esta televisión Y vais a saber por qué no he podido hacer directo estos días en este pedazo de setup Pues chavales, vamos a jugar a Fortnite Me voy a poner los casquitos que nos han enviado los chicos de MSI Que desde aquí les mando la gracia porque se la han sacado a muerte Están muy chulos Le tendréis todo en la descripción que ya habréis visto todo Así que vamos a ver por qué no hemos hecho directo este mes de agosto Por culpa de esa mierda ¿Vale? Por culpa de esa mierda Aquí por favor Ojitos chavales Mirad cómo se ve el Fortnite Mirad, vamos a entrar Es completamente espectacular Acércate, acércate Mirad esto chavales Por cierto, tenemos el nuevo objeto por ahí Mirad cómo se ve Y mirad la wonder, qué bonita O sea, mirad eso bro Mirad eso O sea, mirad la pantalla Qué grande se ve Vamos a probar a jugar una partita en esta pedazo de pantalla Para que veáis por qué no he podido hacer streaming Pero me parece una completa burrada cómo se ve Mirad la tienda, qué grande todo Código creativo Enfoca, enfoca Código creativo aquí Pincha, pincha aquí Código creativo ahí a muerte en la tienda Todo el mundo chavales Es brutal la pantalla El monitor Me encanta Vamos a jugar una partita con la wonder Y ahora ¿Te imaginas que ahora va bien la conexión? ¿Te imaginas? Qué gracioso Si no es Empezamos partidas chavales Espero que el ángulo sea bueno Por favor Por cierto La fordilla, el teclado, todo Lo importante es Una vez cargue todo Mirad el pin Así que ven Vamos a estar atentos al pin Porque eso depende de todo Chavales Normalmente 64 de pin Ahí lo oís No se puede gente Acércate, acércate 65 de pin chicos Por esto no he podido jugar en este monitor Pero es que Mirad cómo se ve O sea Intenta enfocarla así Buah Chavales Mirad la pantallota que es Para jugar a Fortnite O sea Lo que podemos hacer ahora Si queréis Es ir al modo creativo Porque es que en pública No vamos a poder hacer nada Literal Porque es que A 50 60 de pin No puedo jugar La verdad Por cierto Blanco y negro Que no escucho nada Tío Vaya F bro No se escucha nada Tío ¿Se han desconectado los cascos? ¿Ahora? Ah pues no va tan mal Una partida te puedes echar Ahora es que en directo Pues va a 80 Mira, mira, mira Mira lo ves Lo ves cayendo en el cielo Enfoca, enfoca, enfoca Vamos a matarlo Se viene con la wonder En la televisión ¡Oh! Sí, 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 sí Dímelo, dímelo Papi, dímelo Bailoteo Te guardan ¡Ay! ¡Ay! No me lo creo Vaya F Me van a matar Me lo acaba de quitar No me lo puedo creer Vaya blanco y negro No me lo puedo creer Me va a matar, ¿eh? ¿Sabes? Si este vídeo llega a 5.000 likes Volvemos a este setup a jugar ¡No! Estoy muerto ¿Me ves? Ni una kill Ni una kill Vale chavales He conseguido conectar Los cascos correctamente Así que vamos a echar No es una partida pública entera Aunque vaya a 60 de ping Va a salir lo que tenga que salir Quiero que lo veáis Mientras que se vea el monitor así Tope de guapo Fonsor MSI Pantalla curva de 34 pulgadas O sea ¡Chapó! Y mirad cómo se ve el Fortnite O sea En teoría con esta resolución Creo que das más balas Con la escopeta Creo, seguro Voy a 80 de ping Voy más que antes, tío Da igual, va 90 de ping Imposible No puedo jugar así Por eso me voy a estos chavales En agosto O sea 90 de ping No puedo No mames No mames, güey Por cierto Los cascos se escuchan Tope de bien 80 de ping No me fastidies Que antes iba a 50, tío Y a 50 jugable Pero es que lo malo es que No estáis escuchando el juego Se paga A 8.20 Que es algo vivo de aquí Porque me va más lagueado Que lagueado 90 de ping Y no es coña, tío Te quita que me van a matar Vale Vale Si me roban el arma ya Sí que super F Me va jugando con lentillas ¿Lo has visto? Buah, no me construye Ni siquiera Vale Va a ser un F Buah No te digo yo El F que va a ser esto No te lo digo yo Porque lo va a ser Tipo aquí Oh, manito No lo hemos hecho Lo acabamos de hacer Me está disparando en el níper Y no sé Y se me están secando Las lentillas Chavales No te lo juro Me molestan un montón Me encanta jugar en este monitor De donde se lleva Este hombre va a matar ya Nos vamos para Barcelona Estamos en Barcelona Chavales En el fondo No me estoy teletransportando Llevo en plan Dos o tres semanas Gente Que estamos haciéndonos 100 kilómetros Para que tengáis vídeos Y directos Así que Let's go Y bueno gente De verdad Repetir Muchísimas gracias a MSI Por todo lo que me han enviado Espero que os haya gustado Todo lo que me han enviado Tendréis todos los productos En la descripción Chicos Y chicos Si queréis que vuelva a jugar En una de estas teles Tores teles Como le queráis llamar Dejar un pedazo de like Y ponedmelo en los comentarios Ahora si que si Me despido Y nos vemos En la próxima chavales Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!